Vámonos, vámonos, damos el sentido Hoy el mundo es mío Let it go, let it go, aquí estoy contigo Somos un equipo Ready set, ready set, got your concentration Hold the conversation Raise your back, swing your back, grip a combination See me in rotation Vámonos, me avance De tanto no te vas acabar La realidad, que todo comienza con bailar Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figure it, suelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figure it, suelta Rotate, vuelta This is the champion section Vámonos, vámonos, damos el sentido Hoy el mundo es mío Let it go, let it go, aquí estoy contigo Somos un equipo Ready set, ready set, got your concentration Hold the conversation Raise your back, swing your back, grip a combination See me in rotation Vámonos, me avance De tanto no te vas acabar La realidad, que todo comienza con bailar Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figure it, suelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figure it, suelta Rotate, vuelta This is the champion section And anything less than that Get a hasty rejection Lo cuál vamos a group Go